Hola mis amigos como estan? Bienvenidos a la cocina de Leti una vez mas aqui en mi cocina asi es que pasense conmigo y estos son los ultimos videos, este y otro video que tengo que ya esta pregrabado aqui en mi cocina y pues muy triste porque ya me voy mis amigos ya me voy para la ciudad de Hisperia y bueno a mi nueva cocina que espero que tambien les guste pero bueno hoy les tengo otra receta riquisima, hoy les tengo unas paletas de mango con chocolate what? si, mango con chocolate deliciosa para nuestros hijos esta calor amigas que nos estamos cociendo aqui en estado de California, esta super caliente pero bueno ahora lo vamos a hacer para refrescar a nuestra familia, a nuestros hijos y estan bien bien hidratados con mucha agua, con muchas cosas frescas, asi es que no te muevas porque ya vengo con los ingredientes, bueno amigas aqui tenemos para estas deliciosas recetas, tenemos mangos en amoeba, asi con esta lata que dice mango es ya cortaditos verdad? cortados, aqui esta vamos a usar dos latitas, vamos a usar una lata de leche evaporada, media de leche condensada que es de dulce, vamos a usar los palitos que se usan tradicionalmente para las paletas, un poco de azucar si es necesario, ok? vamos a usar un poquito de chocolate de este que yo uso que se derrite, bien facil y por supuesto nuestro molde verdad? que ustedes mucho me preguntan donde compre este molde, yo les he dicho que lo compre en Amazon y es muy conveniente para mi, me gusta usarlo, bueno y esta es lo que vamos a usar para estas deliciosas agua, un poquito de, vamos a usar, no vamos a usar agua amigas, vamos a usar todo lo que viene siendo el caldito del mismo mango, bueno amigas lo primero que vamos a hacer es esto, miren vamos a ponerle un poquito, aqui a, en el fondo le vamos a poner un poquito, asi como ustedes estan viendo, asi, miren como esta quedando de aqui, ok? asi mas o menos, a ver parece que le voy a poner un poquito mas a este, a ver, ahi esta, y asi le vamos a ir poniendo un poquito a todos, asi, un poquito, voy a hacer algunas 4 de, con chocolate y otras a, otras sin, les voy a poner a la mitad, el chocolate, pero bueno miren como estan viendo que les parece, a ver dejenme ver a cual le falta, quiero tener la misma medida de todas y bueno yo pienso que las voy a hacer todas igual, ok? para que queden igualitas y ok aquí vamos a empezar a poner la leche evaporada la leche la mitad de leche condensada ok solamente la mitad amiga no quiero no quiero tanta y porque si no hay necesidad de ponerle azúcar pues no le ponemos verdad acuérdense que el azúcar ustedes la controlan a su gusto y vamos a empezar a ponerle lo que vienen siendo los mangos ok pues amigos ya hemos puesto toda la leche condensada la evaporada y ahora estamos poniendo todo lo que viene siendo nuestro mango completamente y acuérdense de ahorita que lo va que lo estemos batiendo probamos el azúcar a su gusto ok a su gusto y ya les ya regreso voy a ponerle un poquito del mismo jugo que estoy usando aquí voy a ponerle nada más un poquito así como ustedes me ven una cucharadita de estas así y la vamos a poner aquí ok y ya regreso con ustedes ok amigos miren ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colar todo este mango porque lo que quiero yo es que no me vayan a salir los pedacitos de del mango entonces lo vamos a hacer así lo vamos a ir colando todo bien coladito y ya regreso con ustedes bueno amigas aquí ya estamos miren aquí ya empezamos a ponerle así como ustedes pueden ver después de 10 minutos pues estamos empezando a ponerle aquí todo lo que viene siendo nuestro mango molido y déjenme decirles que esto es tan económico tan fácil fácil que ustedes se sorprenderán de todo lo que ustedes pueden ahorrar con sus hijos en casa y pues si los involucran en la cocina como a mí me gusta seguido involucrar a mis nietas pues va a ser un éxito para que irles enseñando a nuestros hijos verdad y esto es tan fácil de hacer miren amigas vamos a empezar a llenar todo esto y así es como se está viendo miren qué chulada qué les parece vamos a empezar a llenar todo esto me lo meten a su congelador de unas 3 a 4 horas y esto va a estar listo amigas va a estar listo bueno amigas miren ya pasó una hora aproximadamente y ya es este está un poquito duro no está tanto pero ya se pueden quedar los palitos así parados entonces los vamos a meter y lo vamos a dejar allí y yo creo que hasta mañana en la mañana se los enseño cómo desmoldamos esto y cómo quedó porque no sé si alcanzo todavía aquí son aproximadamente las 3 y media 4 de la tarde pero si alcanzo bueno se los a se los enseño ok pero de aquí se va derechito a mí y a mi freezer bueno amigas aquí ya estoy terminando mi vídeo este el de las paletas deliciosas paletas de mango y déjenme decirles que aquí me he encontrado bueno ya estoy en mi nueva casa no alcancé a grabar el final de mis paletas pero déjenme decirles que estas paletas deliciosas lo único que he hecho lo he metido un poquitito al agua tibia para descongelarlas eso es importantísimo así nada más unos segundos las sacamos las sacamos las ponemos y déjenme decirles que todavía no he desempacado muchas de mis cosas entonces qué es lo que está pasando que necesito donde ponía mis mis paletas miren nomás qué delicioso está esto amigas paletas cremosas paletas cremosas deliciosas amigas para esta calor tan fuerte que estamos viviendo aquí en california esto es perfecto para tus hijos así es que si te gusta el resultado amiga dame like comparte mi vídeo y no te olvides de suscribirte y nos vemos en la próxima ya te pongo las no sé ni en qué parar amiga no sé ni en qué parar mis paletas miren nomás qué les parece vamos a ver no sé ni en qué te voy a parar mis paletas pero bueno ya miraré para esa foto cómo parar mis paletas pero bueno no te olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima ahora en mi nueva cocina si señores para presumir mi cocina si señores para presumir mi cocina aquí en hisperia california así es que hasta luego bye bye esto está amigas pero súper delicioso miren amigas qué deliciosa mi paleta de chocolate miren nomás qué deliciosa amigas se me está hasta debitiendo qué te parece si te gusta dame like comparte no te olvides suscribirte a mi canal a la cocina de lety y bueno amigas mira nomás la de chocolate qué delicioso está si te gusta te espero en la próxima bye bye mmm 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 Gracias por ver el video.